¡Malas hierbas! El editorial de esta semana no es lunes, sino en martes. Cosa que pasan en la vida de un autónomo. Ya veníamos diciendo en murcianistas ese aquello de las malas hierbas. Esas que si no quitas, pues no dejan florecer el resto del jardín. Han tenido que pasar semanas y meses para poder quitar esas hierbas malignas. Para que todo empezara a reducir, a volver al cauce. A resplandecer lo bonito que se esperaba cuando el parque se plantó. No era ni medio normal que viendo la plantilla que tiene el Real Murcia, las cosas no fueran bastante mejor. Algo raro había. Y la bomba deportiva explotó. Vaya, tanto que salieron a la palestra Pedro León, que jamás o casi nunca suele salir en rueda de prensa, y Pablo Alfaro, que sí, que sale toda la semana, lógicamente. Lo chocante y esclarecedor fueron las palabras que dijeron uno y otro. Señalaban claramente a esas malas hierbas, malos compañeros que se dedicaban a torpedear la base de flotación de los Grana. Más me llamó la atención, al término del partido ante el Baleares, lo que dijo el míster. Una frase, pues para sentenciar con aquello de tanta paz lleves como descanso, dejas, refiriéndose a Rodri. Ya es jugador del Real Murcia. Es más, tras la marcha, o tras su marcha, mejor dicho, tras la marcha, pues ni el club hizo el típico comunicado de despedida y por algo sería. ¿Van a haber más salidas? En ello están. Me cuentan que la idea es que hayan seis en total y sean cuatro las llegadas. Estaremos a la espera. Hoy, esta misma tarde, se ha apagado la cláusula. Todo parece que va a volver Loren Burón. Se habla de 50.000 euros, lo cual me parece una auténtica barbaridad. En cuanto al partido de la matinal del domingo, pues por fin empezamos a ver salir esas flores de las que hablaba al principio. Fue un encuentro efectivo y práctico. Un primer tiempo de claro dominio murcianista, con bastantes llegadas y ocasiones, presión al rival para ahogar su salida de balón, ayudas en cobertura y anticipación. La defensa adelantada apretaba a los rivales y dos goles, que pudieron ser algunos más. Vimos un tridente, que no es el de murcianistas S.A., con Larrea en plan capitán general, fenomenalmente escoltado por Ishi, que además marcó, y Tomás Pina, que hizo un gran partido. El resto estuvieron a buena altura. Las palabras de Pedro León, el capitán de la nave, pues han surgido efecto. Que no quiera estar que se vaya. Se han unido muchos a esta causa. El segundo tiempo, con el marcador favorable, pues pudo ampliar la diferencia incluso, porque alguna ocasión clara hubo. Se jugó al otro fútbol, aquel de perder tiempo, caer al suelo, míster me duele aquí... En definitiva, cortar el ritmo del rival. Y así fue. El Atlético Baleares no inquietó la meta de Manu García. Y ojo, cambiando de tema, que sabiendo que ahora hay dinero, pues hay gente que quiere parte del pastel sin aportar. Sin aportar no, sin aportar. Las denuncias no dejan de llegar al club. Casi todas las semanas hay alguna nueva novedad en este aspecto. Y eso es negativo, porque no dejan avanzar en el proceso de que el Real Murcia deje por fin atrás todas estas historias que ha ido arrastrando en los últimos años. Jugadores que quieren irse y cobrar todo. Podría darse el caso de que algunos representantes bloquean la llegada de fichajes. Esto es una suposición mía. Pero ya sabes que el representante no lleva uno a dos, sino que suele llevar bastantes. Y lo mismo tiene algún implicado también dentro de la plantilla del Real Murcia. Porque hay que recordar que el mercado finaliza a la medianoche del 31 de enero. Y solo ha llegado Enol. Falta reforzar, como he dicho antes. Se han marchado ahora mismo tres. Van a salir otros tres, seguramente. Y están ya en la rampa de salida. Las llegadas son cuatro en total. Ya ha llegado uno con Enol. Y Recio, en este caso, no se está moviendo muy rápido en esto de fichar y de soltar lastre. Y no nos dejamos de lado a algunos que pusieron X dinero. Hay que ver las declaraciones que ha hecho Felipe Moreno en Onda Regional. Algunas de ellas ya las manejábamos nosotros. Lo que pasa es que ayer, por motivos laborales, no pudimos hacer esta editorial. Pues eso, gente que puso X dinero y ahora quieren X por dos o por tres. Parece mentira que ahora que hay estabilidad apadrezcan tantos carroñeros. Pero están en el derecho de decir, bueno, quiero esto o lo otro. Sería lo lógico y lo normal. Lo que no parece lógico y normal es que no se sientan y digan, hola Felipe, yo he puesto 300.000 euros, quiero 400.000. No, no. No ha llegado ningún tipo de oferta en este aspecto. Lo que están haciendo es torpedear constantemente lo que hace el Real Murcia, lo que hace Felipe Moreno. Pero ninguno de los que están azuzando, moviendo el árbol, pues se sientan y tratan de llegar a un acuerdo. Y eso es lo que está haciendo que todo vaya, esta resolución muy lenta, podría ser rápida, pero sin tantas zancadillas por lo que pasa. Y lo que está pasando es que va todo demasiado lento. Ya sabéis el tema de Hacienda y demás. Siéntense, hablen señores, para eso estamos. Hagan una oferta y seguramente se llegará a un acuerdo. Hasta el final.